¡Aguántate esta, sin mucho misterio y en confianza! ¡Ale, yo, Dastine, peleando con muy capa! ¿Para qué decirte mentiras si traemos la verdad? ¡Esto es para que lo doce todo el mundo! ¡Vamos allá! Ya se escuchan los tambores, no olvides que ahora empiezan Mucho rum, mucha cerveza, vamos juntos a festejar Ya se escuchan los tambores, rico en pan Ya se escuchan los tambores, no olvides que ahora empiezan Mucho rum, mucha cerveza, vamos todos a festejar Te dejo yo invitar a esta rumba contra diosa Pa' que la huirle pegada, pa' que sepas cómo es la cosa ¡Que de no pas allá para mucho menos ahorrar! Que se equivocaron, lo que decían que el mundo se iba a acabar Que la fiesta empieza ahora, no me pierdas tú las ganas Que se empieza por la noche, tú caminas en la mañana Que la fiesta empieza ahora, no me pierdas tú las ganas Que se empieza por la noche, tú caminas en la mañana Ya se escuchan los tambores, los padres que ahora empiezan Mucho rumbo, ya se va así, vamos juntos a fetear Ya se escuchan los tambores, los padres que ahora empiezan Mucho rumbo, ya se va así, vamos juntos a fetear Que la fiesta que voló, que van bajo cerveza, que yo le pongo el rojo Que dijeron que había mar y había mucho vacío Que va a pan de mujeres y eso no me lo pierdas No, 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 entrérate con quien quieras, tú caminas en la mañana Que la fiesta empieza ahora, no me pierdas tú las ganas Que se empieza por la noche, tú caminas en la mañana Que la fiesta empieza ahora, no me pierdas tú las ganas Que se empieza por la noche, tú caminas en la mañana Ya se escuchan los tambores, los padres que ahora empiezan Mucho rumbo